Mi nombre es John González y soy jugador de fútbol ciego. Y yo soy Cundinamarqués. John es un jugador de fútbol 5 para ciegos de Cundinamarca hace tres años, hace cuatro años aproximadamente. La modalidad de juego y las características del fútbol 5 para ciegos prácticamente son las mismas que el futsal. Simplemente las separan unas dos o tres reglas. Una de ellas y la más especial es el balón, el balón es sonoro, el balón tiene seis cámaras de sonido pues que emiten el sonido al rodar. Otra de las reglas es que el balón no sale a los laterales, entonces la cancha tiene que ser cerrada a las vallas. Tío de Colombia, Cundinamarca. ¡Felicidades! Representar el departamento es algo muy bonito porque fue el primer equipo que me abrió las puertas y desempeñarme en lo que me gusta hacer. Que esto me gusta y pues prácticamente es casi todo para mí. Para nosotros es un honor hacer que Cundinamarca, nuestro departamento, sonara en Europa en el fútbol de ciegos como un departamento especial que se compromete con las personas con limitación visual. Que apoya estos procesos y que deja no solo en alto el nombre del departamento, el nombre de Colombia. La limitación solo está en la persona que ve la limitación en el que la tiene. Yo no me siento con limitación visual, mi limitación la ve, es el que me observa a mí. Yo siento que puedo lograr mis cosas con esfuerzo, con empeño y con disciplina. Cualquier persona puede lograr sus metas sin importar su discapacidad. A esas personas que tienen una discapacidad y que de pronto se quedan en la casa o a veces es por culpa de las familias, porque las familias dicen, ay no, pobrecito, ay no. Yo creo que nosotros tenemos un mundo que recorrer, somos iguales, no es una discapacidad ni una alimentación. Es algo físico y más allá de todo las limitaciones van en la mente. Nosotros somos Kundinamarca.